Luego de esta pausa comercial regresamos con más información a Sonson TV Noticias. En el municipio de Sonson se realizará el primer encuentro de manejo y nutrición del cultivo de aguacate hash. Este evento hace parte del proceso de acompañamiento que se viene brindando a este renglón de la economía. Este es un municipio que ha venido creciendo enormemente los últimos años en este cultivo. En el municipio tenemos un censo de más de 700 productores de aguacate. El SENA acaba de terminar una línea base con más de 1.700 hectáreas sembradas, donde de ellas aproximadamente 1.300 son de aguacate hash. Y seguimos adelante con todos los programas de asistencia técnica en el municipio. En el momento ya se han presentado varios proyectos para ser cofinanciados con Gobernación de Antioquia, Asofrucol, otras entidades del orden territorial y nacional. Por eso los estamos invitando para este evento, para que asistan. Es muy importante conocer todo el tema de manejo del cultivo, ya que de esta manera garantizamos una producción limpia, con buenas prácticas agrícolas para la producción de los mercados nacionales e internacionales. Este encuentro se estará llevando a cabo el próximo jueves 10 de mayo, a partir de las 8 y media de la mañana en el Teatro Itaré. En Yara tenemos claro que el cultivo de aguacate tiene mucho potencial para la zona y crecimiento de esta región, especialmente para el municipio de Sonzón. Y por eso desde Yara queremos compartir todo nuestro conocimiento, realizando un evento el próximo 10 de mayo, aquí en el municipio de Sonzón, donde tendremos unas conferencias, una de ellas es establecimiento y podas en el cultivo del aguacate haz, liderado por Gilma Orrego de Westfalia. Y desde Yara tendremos una conferencia en nutrición basadas en etapas fenológicas y manejo del calcio en plantaciones de aguacate haz, dictada por la líder técnico Edna Paola Becerra de Yara, Colombia. A todos nuestros productores de aguacate del municipio de Sonzón, les extendemos esta invitación para que nos acompañen, puedan compartir con nosotros y puedan capacitarse día a día más en este tema de cultivo de aguacate. Mayores informes en la línea celular 310-412-7522.